Es un gran problema en el sistema de salud en el Perú. La tardía comunicación entre las postas y los hospitales centrales de cada región tendrá un desfase entre el intercambio de información entre ambos. Por esta falta de comunicación, los pacientes manifiestan incomodidad por la falta de personal médico en las postas y una mala implementación. Además, los equipos de estas muchas veces están en un mal estado. Los medicamentos son escasos y los exámenes médicos carecen de reactivos. Adicionalmente, las viviendas de los pacientes se encuentran a largas distancias de las postas, lo que genera una dificultad en caso de emergencia o traslado de un mal herido, elevando la tasa de mortalidad a las provincias. Provincias alejadas de las ciudades son las que más carecen de estos servicios debido a la centralización de los recursos. Los hospitales regionales reciben mayor presupuesto. Con consecuencia de ello, muchos médicos piden ser trasladados a las postas. Cuando se presenta una emergencia, todos los afectados son derivados al hospital más cercano, sin una previa evaluación para determinar el tipo de atención médica que necesitan. Y de acuerdo a esto, visionarle una atención a dicha posta o trasladarlo. Para realizar ese proceso se necesita una óptima calidad de los datos que debe ser transmitido en la brevedad posible. En la cualidad, ese proceso tarda de seis meses a un año. Mejorar el sistema de salud en su proceso de atención de pacientes en las zonas rurales y el intercambio de información entre esas sedes con el fin de responder de manera sincronizada y rápida se requiere que los hospitales de las postas que se encuentran lejos, ya sean por una necesidad de traslado rápido de un paciente o médicamente, que puedan proveer. El objetivo principal de este proyecto de investigación es mejorar la calidad de atención de las postas en las zonas alejadas de la ciudad, con el fin de satisfacer las necesidades de los pacientes, además de mejorar la comunicación y las postas entre ellos, y poder utilizar todo el proceso de atención y traslado de los pacientes. Como objetivos de este secundario, tenemos la mejora de equipamientos en las postas y poder disminuir la falta de medicamentos, y sobre todo reducir la tasa de mortalidad. Este proyecto está diseñado para residentes del interior del país, donde se encontramos pueblos alejados de la ciudad central y que tienen poca cobertura como la acerva o la sierra, o sobre todo. Los beneficiados serán directamente las postas de los pueblos al tener un nuevo sistema y podrán estar actualizados en cuanto a tratamiento de medicina. La población va a tener una mejor calidad de atención en su centro medio. La metodología a utilizar será la metodología Agile Strap, porque esta permite ir avanzando a un ritmo constante y poder hacer ajustes en medio de esto, ya que se hace por intervalos y si es necesario, se puede corregir lo que se debe. Además, como el equipo que trabajará es pequeño, se logrará una revisión de capacidad de reacción rápida si sube algún problema. Entre los recursos involucrados estarán las personas involucradas en el desarrollo del proyecto. Será un sistema de radio inalámbrica con seguridad. Para eso necesitaremos equipos de radio inalámbricas, sociales como routers, respiradoras y entelis, que ubicaremos para poder comunicar el hospital y la posta. Además, algunos equipos de radio que se ubicarán en las casas tiposas para las comunicaciones del país. Para esto, recolectaremos información de posibles lugares, situaciones geográficas, información de los equipos con calidad, precio, potencia, etc. Será viable implementarlo en zonas de difícil acceso.